Hola, bienvenidos a un nuevo video de Punto a la Naturaleza En esta ocasión les voy a preparar un delicioso licuado de plátano con crema de cacahuate Lo que vamos a necesitar van a ser dos tazas de leche Un plátano, puede ser congelado o normal, dos cucharadas de crema de cacahuate Bueno, vamos a empezar, aquí está mi plátano, yo voy a utilizar un plátano congelado Ustedes pueden utilizarlo congelado o normal, mis dos cucharadas de crema de cacahuate y mi leche Lo primero que vamos a hacer es poner el plátano en la licuadora Y después voy a poner dos tazas de leche Ya que pusimos nuestras dos tazas de leche, vamos a poner las dos cucharadas de crema de cacahuate Ya que están todos nuestros ingredientes en la licuadora, los vamos a empezar a licuar Como ven esta receta es súper rápida y realmente este licuado está muy cremoso y muy rico Se los recomiendo totalmente para después de entrenar, los que vayan al gimnasio o corran o hagan algún ejercicio Espero les haya gustado esta receta y nos vemos en el próximo video